Tenemos que aprovechar que no queda nadie Solo con imaginar, tú y yo pegados en temperatura Quítate la ropa, quítatelo todo, dale que te ayudo No queda mucho tiempo, se nos acaba el tiempo Entonces ven y bésame, te quito el pantalón Yo bajo y si, 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 si quieres ven y apriétame Siento tu corazón, tu cuerpo se mueve Tu pura excitación, llegaste sí Hagamos el amor que los dos queremos Dentro de ti siento tu respiración Volvámonos uno Pero a lo desnudos Hagamos el amor que los dos queremos Tenemos que aprovechar que tú y yo nos gustamos Deseamos solos Solo con imaginar Como nos tocamos Quítame la ropa Quítamelo todo, dale que te ayudo Que no haya impedimento Se nos acabe el tiempo Entonces ven y bésame, quítame el pantalón Bájame y si, si, si Siento la sensación, no pares ven y apriétame Siente mi corazón, mi cuerpo se mueve Tu pura excitación, llegaste sí Hagamos el amor que los dos queremos Dentro de ti siento tu respiración Volvámonos uno Pero a lo desnudos Pero a lo desnudos Hagamos el amor que los dos queremos Queremos y no perdamos tiempo Sigamos, sigamos, sigamos Vivamos el momento Sigamos, sigamos, sigamos Aprovechemos baby porque la luna se para Saga mejor el amor Tú y yo Llegaste sí Hagamos el amor que los dos queremos Dentro de ti siento tu respiración Saga, sigamos Volvámonos uno Pero a lo desnudos Hagamos el amor que los dos queremos Yo soy música The next day